La peste de 1665 fue el coronavirus de hace 350 años. La peste bubónica asustó la ciudad de Londres, capital del Reino Unido. ¿De dónde llegó la peste? Algunos piensan que de Italia, otros que de Holanda, algunos que de Medio Oriente o de Oriente. La verdad es que nunca se supo de dónde llegó la peste. Otro dato es que hace 350 años no existían diarios ni telediarios que pudieran mantener informadas a las personas. Lo que debemos de saber es que en aquella época la peste bubónica no tenía cura, ni siquiera tenía tratamiento y mataba al 90% de los infectados. Solo pocos se salvaban y atacaba por igual a hombres, mujeres, niños o ancianos. Lo que sí se sabía en aquella época era que la medida de prevenir que la enfermedad, la peste, se extendiera por doquier era el aislamiento social. Aislándose las personas podían evitar que la enfermedad se difundiera. Por ello, el gobierno sacó edictos que decían más o menos lo siguiente. Se prohíben espectáculos de teatro, se prohíben espectáculos al aire libre, están prohibidos de realizar cualquier tipo de evento en salones de música o salones de baile. Asimismo, se prohíbe que las tabernas vendan alcohol a sus clientes a partir de las 9 de la noche. Medidas muy similares a la que vienen implementando y asumiendo casi todos los países del mundo. La gente que tiene dinero entonces huye de la ciudad, huye hacia el campo, porque mucha de esta gente pudiente tenía casas de campo. Y lo que hicieron, lo que lograron fue extender aún más la enfermedad. Es más, cuando la gente del campo se dio cuenta, notó que era la gente de la ciudad la que traía consigo la peste bubónica, impidió que la gente citadina llegara a los lugares donde ellos vivían, al campo. Votaban a las personas, no los recibían, los diseñaban peor que a un perro sarnoso. Las personas entonces, tristes, famélicas, hambrientas, tenían que deambular por los caminos como si fueran unos espectros. Si se sospechaba que en una casa había personas infectadas con la peste, entonces el alcalde mandaba a los soldados y cerraban todas las puertas y ventanas, clausuraban el domicilio con todo y personas adentro. Se escuchaban durante días el grito y las lágrimas de las personas encerradas. Luego de unos días, los gritos y los llantos se calmaban, porque la peste ya había cumplido con su trabajo. Los padres que tenían hijos infectados los abandonaban a su suerte. Llegó un momento en que se saturó tanto el servicio mortuorio que el municipio tuvo que contratar carros especiales tirados por caballos para transportar los muertos de un lugar a otro. Incluso a veces se equivocaban y entre los muertos también cargaban con algunos vivos o moribundos. Todos estos pasajes que te acabo de narrar se encuentran en el libro Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, escritor británico, el mismo que escribió Robinson Crusoe. Muchos catalogan a este libro como un documental, es decir, un libro que narra con mucha información y con precisión histórica los hechos que ocurrieron en Londres durante la peste. Otros catalogan a este libro como una crónica periodista. Es como un periodista que de una manera sensacionalista detalla los momentos más escalofriantes y escabrosos que ocurren durante la peste. Y algunos incluso catalogan a este libro como una historia de terror. Pero es un terror basado en hechos reales, cosas que realmente ocurrieron. De una cosa sí estamos seguros, es que si lees este libro no podrás estar indiferente. Este va a ser un libro que te va a conmover incluso hasta las lágrimas. La peste desapareció al año siguiente, el año de 1666, pero acabó con la vida de cerca de 100 mil personas, lo que en esa época constituía la tercera parte de la población de Londres. ¿Y cómo se fue la peste? Pues bien, muchos dicen que la peste se fue a causa de un crudo invierno, pero en realidad sucedió que en 1666 hubo un gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Londres. Este hecho se conoce como el gran incendio de Londres. Fue un incendio que duró más de tres días. Y el incendio arrasó con casas, porque la mayor parte de gente, sobre todo de extracción baja, vivía en casas de madera y de paja. Y el incendio se llevó las casas, pero también se llevó la peste. Por lo tanto, fue terrible la enfermedad y aún más terrible la cura. La peste que azotó Londres también se expone con gran detalle en otro libro, conocido como el diario de Samuel Pepys. Si te interesa el tema, lee también este libro, que es bastante escalofriante y abundante en detalles. Y te sorprenderás, porque mucho de lo que se narra en estos libros es bastante parecido, muy, muy similar a lo que está ocurriendo en la actualidad en todo el planeta.